Este 5 de abril, el empresario y propietario de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, se reunió con los gobernadores de 15 estados, el canciller Marcelo Ebrard y el titular del IMSS Zoe Rogledo, con quienes celebró los 25 años de Fundación Azteca. A través de su cuenta de Twitter, el también dueño de la televisora TV Azteca compartió una imagen donde agradeció a sus amigos gobernadores, quienes también aparecen acompañados de la hija mayor del empresario Ninfa Salinas y su hijo Hugo Salinas Sada. Entre los gobernadores que aparecen en la imagen se encuentra el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de Oaxaca, Alejandro Murat, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, el gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro Torres, así como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Ávila Olmeda. Asimismo, Salinas Pliego difundió un video donde se observan los gobernadores mandando saludos. Por su parte, Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, felicitó a la organización. Ante ello, García Cabeza de Vaca agradeció las atenciones de Ricardo Salinas y de su hija Ninfa Salinas.